Vamos a caminar a la playa, a la orilla de la arena, quiero besar tu piel bajo la luz de la luna llena, quiero estar contigo juntos toda la noche, quiero hacerte el amor y que no haiga ningún reproche. Hagamos el amor, mami, mami, yo quiero tenerte, yo quiero besarte y poseerte, hagamos el amor, mami, mami, yo quiero tenerte, yo quiero besarte y acariciarte. Mírame, siente, mami, chula, la pasión que radio por ti, sedúceme, no tengas duda de lo que siento por ti, mi amor, deseo estar a tu lado, dímelo. Dímelo, si tú quieres que estemos juntos, no debes presionarte, no debes sentirte mal, si ya tienes la edad para dejar de ser una niña, mi amor, deseo estar a tu lado. Dímelo, si tú quieres, hagamos el amor, mami, mami, yo quiero tenerte, yo quiero besarte y poseerte, hagamos el amor, mami, mami, yo quiero tenerte, mami, mami, yo quiero besarte y acariciarte.